O sea, tradicionalmente no comemos carne por religión o por cultura, costumbres, pero también por dieta mucha gente ha cambiado, pero también los precios los suben, entonces pues no dejan opción más que comer lo que se pueda, ¿no? Consume más normal ahora que antes. ¿Y a qué crees que ha pasado? Pues yo creo que se va perdiendo la costumbre, ¿eh? Se va perdiendo la costumbre. ¿La tradición? ¿La tradición? ¿Antes sí consumían menos? Sí, antes sí. Sí, los viernes eran un poquito más malos, pero ahora no, ahora casi es normal. Primer día de cuaresma, primer viernes, ¿cómo están las ventas? Están muy tranquilos, la verdad. Esperábamos más movimiento. Y hay mucha escasez de pescado, la verdad. Y pues aquí estamos para servirles, aquí estamos a sus órdenes con pescado fresco. ¿Los precios se conservan o se les incrementan? Se incrementa, se incrementa un poco, porque está muy escaso y se consigue de poquito de cada cosa. Gracias. 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 Gracias.